... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles y tenemos una cita con ustedes... ...para presentarles un nuevo programa de Vidas con Luz. Un nuevo testimonio, una nueva experiencia. Y este año llevamos una serie de programas con gente joven. Queremos que la propia juventud nos traiga fuerza. Como es el caso del invitado que tenemos hoy, Diego Avilés Correas. Así es, muy buenas noches. Buenas noches. Un joven, se puede decir la edad, ¿no? 25 años. 25. 25 años, pero muy inquieto. Sí, puede ser. Pues se ha hecho muchas cosas y hacen muchas cosas... ...y tienen muchos proyectos. Y bueno, has vivido una experiencia de fe desde muy pequeñito... ...y bueno, pues es lo que queremos que nos cuentes. ¿Cómo nace un poquito tu experiencia desde cuando tú eres consciente... ...te sientes cristiano en una familia cristiana? Sí, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente porque siempre me he considerado una persona muy mimada por Dios. Porque lo cierto es que no necesitaba acontecimientos muy importantes en mi vida... ...ni acontecimientos extraordinarios para conocer a Dios ni para encontrarlo en mi vida, ¿no? En mi vida, en la de mis padres, en la de la gente que me rodea. Y esto es porque afortunadamente me he creado una familia cristiana y no solamente hablo de mi núcleo más íntimo, ¿no? De mis padres y mis hermanas, sino también de mis tíos, primos, donde todos formamos parte de la parroquia de San Antolín... ...también de la parroquia de Santa Eulalia. Somos gente comprometida con la parroquia que... Castizos de Murcia, por si hay castizos, son los de San Antolín y después ya están los del barrio del Carmen, que dan el otro margen. Bueno, San Antolín es más castizo, permíteme. Porque esta foto, como tú hablamos de pequeñito, estás ahí con tu hermana, tú eres el pequeño que está debajo, ¿no? Yo soy el pequeñito que está ahí abajo y mi hermana Santa es la que está a mi derecha. Y arriba, de color rosa, mi hermana Cristina y de color azul, mi hermana Saré. Muy corporativas, por lo que ven, por cierto, con sus colores. Sí, exactamente. Y esta imagen es una imagen de la Fuensanta. Esta es una imagen de la Virgen de la Fuensanta, que además tiene cierta relación con mi familia... ...porque creo que, si no me equivoco, mi abuela Rosario, que ya está bastante avanzada de edad... ...las tuvo cuidando durante un tiempo hasta que al final formó parte de la parroquia de San Antolín... ...una vez reconstruido el templo, después de la guerra. Y entonces, pues siempre hemos tenido un vínculo muy especial con esta imagen de la Virgen de la Fuensanta. Los que aparecen también a los lados de mis hermanas son mis primos, Laura y Dete, Vicente, pero todo el mundo lo conoce por Dete. Y al fin y al cabo, pues esta Virgen de la Fuensanta, junto con el Cristo del Perdón del Lunes Santo... ...pues son las grandes devociones que han ido marcando el día a día y los grandes acontecimientos de la familia. De todas las familias. Y tú, sin embargo, también, bueno, porque la vinculación todo murciano que se precie... ...a la Virgen de la Huerta, a la Virgen de la Fuensanta, también una devoción especialísima. Y también hay una devoción, ¿cómo surge en ti? Porque con 15 años, 14 años, con otros 4 amigos, fundáis una hermandad de la Virgen de Fátima. A ver, ¿cómo surge esto? ¿Por qué la Virgen de Fátima? ¿Y por qué otra imagen de la Virgen? Todo esto viene incluso un poquito de antes. Es decir, cuando yo tenía unos 5 años aproximadamente... ...y además tengo muchísimos recuerdos de ese día porque fue para mí muy especial. Y hablando sinceramente, al final todo empezó casi como un juego, pero se convirtió en una realidad. Y es que nosotros tenemos un grupito de amigos, también del barrio San Antolín, que todos los sábados... ...nos entreteníamos por los carriles de la Huerta, con un pasito que habíamos construido nosotros mismos... ...con una imagen de Escayola, de la Virgen de Fátima. ¿Esta o otra anterior? Otra, pero muy parecida a esta, del mismo tamaño prácticamente. Y nos dedicamos sencillamente a pasearla y a jugar a las procesiones con ella. Esto le hizo mucha gracia a don Silvestre, que entonces era párroco de San Antolín, hoy de San Miguel. Y nos propuso sacar este pasito pequeño con una Virgen de Fátima un 13 de mayo... ...cuando yo tenía tan solo unos 4 o 5 años, que haya padecido en esa foto. Aunque soy, vamos, un niño. Salió bastante bien y luego, al cabo del tiempo, en el año 2006, ya con 14 años... ...pues le propuso al entonces párroco de San Antolín, don Rafael Ruiz, fundar una hermandad de jóvenes... ...la única hermandad de jóvenes de toda Murcia, bajo la vocación de la Virgen de Fátima. Y bajo la vocación de la Virgen de Fátima porque creo que tiene mucha relación con la gente joven. Porque partiendo ya del simple hecho de que se apareció a tres pastores, que eran tres niños... ...y que la Virgen de Fátima siempre ha tenido mucha vinculación con movimientos de gente joven. De hecho, incluso con la propia Universidad Católica estuvo aquí la Virgen de Fátima peregrina durante el mes de mayo. Creo que era la mejor vocación para poder acercarnos a los jóvenes de una manera fácil. Y de hecho resultó bien, porque el primer año fuimos un grupito de cuatro amigos... ...y al siguiente ya fuimos diez y así hemos ido creciendo hasta la actualidad, ser unos 150 aproximadamente. 150 jóvenes, chicos y chicas. Chicos y chicas. Y además que parece que sois todos de un mismo modelo, digamos, corporal, porque todos delgados, altos. Bueno, yo no soy ni delgado ni alto, ¿eh? Y tú vas delante. Es que sentado y simulo. Era curioso hace unos días cuando en el mes de octubre paseasteis por Murcia... ...porque celebrabais la última de las apariciones, ¿no? Aquel milagro después del milagro del sol, la última de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y se hizo un traslado profesional desde San Antolín, una cosa extraordinaria, hasta el monasterio de Santo Domingo de las Anas. Porque ahí hay una reliquia de los pastorcitos, ¿no? Y los pidieron. Y era curioso porque yo bromeaba un poquito con alguno, no te lo dije, pero te lo digo aquí, así no se entera nadie. Aquí en confianza. Que parecía ser el base del equipo de baloncesto. Totalmente. Al principio. Bueno, pues aquí vemos una foto tremenda, ¿no? Esto fue este mismo día del traslado, ¿no? Sí, esto fue el 13 de octubre de este año, 2017. Donde, como bien decías, pues se cumplía el centenario de la última aparición de la Virgen de Fátima. Y aprovechando esa reliquia de los tres pastores que están en Santa Ana, pues junto con la comunidad de hermanas dominicas y la orden de predicadores, decidimos organizar esta procesión extraordinaria que además se organizó en tiempo récord. Y la respuesta fue bastante buena. Porque se organizó en menos de una semana. Y nada, pues nos presentamos ahí todos los jóvenes. Ahí en esa foto no aparecen todos, porque gran mayoría estaban organizando ya el cortejo en la calle, pero sí gran parte de ellas. Y como decía, fue un auténtico éxito y un orgullo para nosotros que una hermandad joven, que apenas tiene 11 años de antigüedad, formada por gente joven y que nunca sale del barrio de San Antolín, porque en la celebración de mayo y la procesión suya principal, pues efectivamente se hace en el entorno de San Antolín, pues para nosotros era un orgullo, ¿no? Pasear, bueno, más que pasear, a mí no me gusta decir pasear la Virgen, sino dar testimonio de tanta gente joven que hoy día sigue, pues, por ejemplo, ofreciendo un viernes, que para muchos estudiantes ha agrado, y muchas horas de trabajo en enseñar con orgullo a la Virgen de Fatima por el centro de Murcia, más sin ningún complejo. Y, por ejemplo, precisamente fue viernes, aquel día que hicisteis el traldado, y había muchísima gente joven que salía de los institutos, de la secundaria, la tarde típica del viernes, ya no hay clases, salimos de paseo, salimos a tomar unas Coca-Cola, unos helados, el típico Yao Yao, y muchísima gente joven, y veía gente joven con una imagen de la Virgen. ¿Tú notabas algo ahí que había como preguntas o como interrogantes o caras? Sí, sí, mira, yo creo que vi dos tipos de personas. Una, que es la que pasaba directamente y casi que le daba miedo mirar, y seguía andando como si nada tuviera que ver con ellos, y luego otra gente que sí mostraba interés. De hecho, hemos salido con ocho altas nuevas, de gente anónima, que se nos ha acercado, tanto gente mayor como joven, la joven porque directamente quiere acceder, y la gente mayor porque tiene un hijo o un nieto que tiene ciertos intereses por este mundo tan apasionante de las cofradías y las hermandades, y se van a alistar aquí a la hermandad. ¿Y qué le puede aportar a un joven pertenecer a una hermandad o a una cofradía? Porque, primero una cosa, una pregunta, que es bueno que lo hablemos. Esto se trata de una hermandad de gloria, se llaman así, hermandades de gloria, y luego están las hermandades pasionales o cofradías pasionales. Pues, dinos un poquito la diferencia. Bueno, la diferencia, básicamente, aquellas cofradías de Semana Santa que desfilan durante los días de Semana Santa y, digamos, proclaman la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que son las de Semana Santa o las de pasión, y luego las de gloria son las que se desarrollan durante todo el año y no proclaman precisamente la muerte, resurrección y pasión de Cristo, sino, por ejemplo, en este caso, imágenes alegóricas, apariciones de la Virgen, una imagen de gloria. Y, respecto a lo que me decías antes, es muy interesante porque yo siempre, digamos, que he identificado al mundo de las cofradías por dos rutas diferentes, ¿no? Podríamos describirla como por dos maneras diferentes. Una, y es innegable que forman parte de la historia, de la tradición, de la cultura de Murcia, porque la primera cofradía murciana de 1411, o sea, 600 años de historia, forma parte intrínseca de la historia y de la idiosincrasia propia de la ciudad de Murcia. Por tanto, el aspecto cultural y tradicional. Pero luego, por otro lado, el más importante, que estas hermandades, al fin y al cabo, pues tienen el objetivo de catequizar y de hacer apostolado. Nosotros, de hecho, pertenecemos al apostolado de Fátima, un apostolado mundial, donde todos los primeros sábados de mes nos juntamos para rezar el rosario. Y luego, aparte, no solamente es esta puesta en escena, que es magnífica, puede estar muy cuidada, podemos aportar todo nuestro trabajo en ella. No salís a figurar en la calle vestidos elegantemente y desfilando con una imagen de la Virgen, como tú has dicho, ni paseando ni desfilando, sino que eso es una muestra de un testimonio que vivís durante todo el año. Exacto. De hecho, me atrevería a decir que somos como una pequeña comunidad, porque hay gente de todo tipo, gente de todos los puntos de la región, porque tenemos incluso cofrades que son de Lorca o de Cartagena. Es prácticamente un amplio abanico de edades, dentro de la juventud, claro. ¿Tienes unos márgenes de edad? Pero desde los 25 años, bueno, el más mayor creo que tiene 27 años, y el más jovencito, por ejemplo, mi sobrina, que tiene un año. Entonces, hay un amplio abanico de edades. Y entonces aquí hemos vivido de todo, porque al final nos hemos hecho una comunidad, un grupo de muchísima confianza entre nosotros, donde no solamente realizamos las actividades religiosas, sino también campeonatos de fútbol, organizamos cenas, por ejemplo, hicimos una cena después de la procesión, y también se han vivido aquí testimonios de fe muy importantes. Hay gente que... Habéis hecho también algo solidario, ¿no?, en ocasiones. Sí, sí. Actividades solidarias. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, todos los años somos los que gestionamos, por así decirlo, la campaña de Navidad de la parroquia de San Antolín. Vamos casa por casa en el barrio de San Antolín, recogiendo alimentos no perecederos para las personas más necesitadas. También colaboramos con la parroquia a la hora de dar las catequesis de confirmación y de comunión. También hacíamos durante varios años, y este año se piensa retomar, una chocolatada el día previo a Nochebuena para la gente que está durmiendo en la calle. Organizamos, preparamos una olla de chocolates recién hechos, con dulces, y nos pasamos por el centro de la ciudad, y a todo el que nos encontramos le damos lo que se merece, un paquetito de galletas para que pase la noche, mantas, etcétera, etcétera. Entonces, quería decir, pues eso, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, como decía también con anterioridad, somos una comunidad, un grupo de amigos que vivimos bajo el techo de la iglesia de San Antolín, tanto literalmente como figuradamente, y luego, aparte, también hemos vivido grandes experiencias de fe aquí. De aquí han salido parejas que ya hoy están en las puertas del matrimonio, han salido vocaciones, una de ellas de un seminario que fue a Madrid, otro chico actualmente está en el seminario mayor, y también he visto casos de gente que ha salido de sus grandes dificultades, gracias a que encontrarse con este grupo de gente joven. Dificultades, digamos, personales, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás de adicciones o de cualquier otra realidad, violencia o cualquier cosa. Exacto. De gente que se ha visto completamente desamparada y han acudido aquí porque los hemos acogido. Como tú decías, es una comunidad que acoge, que acompaña y que madura. Por eso, yo lo que quiero que sepa la gente es que detrás de esto no solamente hay mucho trabajo, que al fin y al cabo eso es lo de menos. Aunque también te ayuda a trabajar interiormente tu fe, porque tú al final te debes a la humildad con la que trabajas día a día, todas las horas que pierdes, bueno, que pierdes, no que inviertes, todo el dinero que inviertes en ello para trabajar para los demás, sobre todo los que tienen un cargo de dirección en esta hermandad, ¿no? Tú has dejado la presidencia desde que se creó hace 10 meses, porque hay que hacer un relevo, lógicamente, ¿no? Claro, y más en una hermandad juvenil. En la hermandad juvenil el relevo tiene que ser mucho más temprano que una hermandad normal, ¿no? Y creo que llegó el momento, porque la gente que ya ha estado superando los 25, 26 años se fue desvinculando un poco y era el momento necesario de meter a una persona joven, en este caso a Fernando Blaya, comprometido completamente y que ha hecho una inyección de gente joven en la hermandad con muchísimas ganas, con muchas inquietudes, con inconformismo, que al fin y al cabo es uno de los valores de la juventud y que está levantando una hermandad de nuevo. Genial. Y vamos a pasarnos a la hermandad de pasión. Tú ha nacido en la hermandad de los hijos del Cristo del Perdón. ¿Qué ha supuesto para mí esa imagen desde pequeñito? Porque nos han mandado una foto, que luego la veremos y quiero que la veamos bien en grande, pues una foto de verdad para mirar. Varias generaciones. ¿Cuántas hay? Cuatro generaciones ya. Cuatro generaciones ya, sí. Desde mi sobrina, como decía antes, que tiene un año recién cumplido, hasta mi abuela, que aquí la tenemos en la foto. Aquí está, la abuela. Que tiene 94 recién cumplidos. A la derecha está mi padre, que actualmente es el presidente de la cofradía. Y aquí están algunos de mis primos, mis tíos, una de mis hermanas. Yo creo que al fin y al cabo la cofradía del perdón no solo es un medio a través del cual nos hemos encontrado con Dios, sino también un emblema para nuestra familia. Para nosotros el Cristo del perdón significa muchísimo. Por él han pasado sufrimientos, buenos momentos, preocupaciones, ha pasado absolutamente todo. Entonces, digamos que es el centro, y no lo digo por exagerar, no lo digo por el momento, por esta entrevista y nada de eso, sino que es cierto que el Cristo del perdón es el centro de la familia Viles. El centro. De hecho, está presente en todas las casas y en todos los acontecimientos más importantes, baudizos, bodas, comuniones, confirmaciones, siempre, se hacen en San Antonio, no solamente por el vínculo que tenemos con la parroquia, sino por qué presida el Cristo del perdón. Es muy curioso. En Murcia se puede hacer una catequización maravillosa y perfecta con los nombres solamente de los titulares de cada una de las 15 cofradías, prácticamente. Pero es que hay nombres que son como significativos, que dan la identidad de Dios, del Señor. Un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Entonces, encontrarte, yo creo que ese lunes santo, Murcia, vibra con el perdón porque todos necesitamos sentirnos perdonados y amados. Y cuánto necesitamos perdonar también a otros. Creo que se ejercita ese día de un modo especial, o por lo menos se añora si no se puede hacer. Claro, también pienso que todos los que salen en ese cortejo profesional, que son más de 3.000 personas, al fin y al cabo, aunque sí que es cierto que el Dios sin crecer es de la Semana Santa en Murcia, es una Semana Santa abierta, alegre, casi dicharachera, todos tenemos nuestro momento de intimidad. Y en ese momento de intimidad, cuando sabes lo que estás llevando encima y sabes el significado que tienes, estás proclamando ese perdón por todo el centro de la ciudad de Murcia, yo creo que solamente con utilizar ese momento tan privado, tan íntimo, cada una de las personas que salen en ese cortejo profesional ya es suficiente el trabajo que se hace a diario durante todo el año para que salga a la calle. ¿Tú te recuerdas el primer día que saliste? De pequeñito, gastando, ¿cómo ibas? Sí, sí, de hecho, te recuerdo una anécdota. Bueno, yo fui cofrade antes que ciudadano, cosa curiosa, porque mi padre, como buen cofrade el perdón y buen avilés, pasó antes por la cofradía que por el registro. Te juntó primero en la cofradía antes que pasar por el registro civil. O sea, que soy antes magenta que murciano. Y nada, incluso, bueno, pero hasta los tres años o así no salí. Pero sí me cuenta una anécdota muy graciosa, y es que cuando salí en la procesión mi padre salía de regidor por medio de las filas y me dijo al principio que no molestase, porque era la primera vez que salía, y que si tenía alguna necesidad, posiblemente fisiológica, todo el mundo sabe a lo que me refiero, pues que avisarían a mi madre para que me saliera del cortejo, y ya pues eso, ¿no? Pues el caso es que cuando llegué a mi casa, quitaron la túnica, imagínate lo que había debajo, ¿no? Habían muchas horas y... Porque tú no querías salirte. Yo no quería salirte. Tú lo que no querías salirte. Yo por encima de todo. Me van a avisar a mi madre y me van a sacar de aquí. Sí, 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 y así fue. Y entonces llegué a mi casa, pues eso, hasta arriba. Pueblo estanco. Totalmente. Necesito a Dios por todo. Y también recuerdo mucho los actos que se celebraron en el año 96 para celebrar el centenario de la cofradía. Yo tenía solo cuatro años y recuerdo perfectamente vivirlos con mi abuela María, en paz descanse, de vivir el besapié que se hizo, la entrega de flores en la catedral, e incluso la procesión extraordinaria y la misa que se hizo en el malecón, que fue el lugar, origen de donde estaba la imagen del Cristo del Padre. Recuerdo yo, siempre se le ha llamado el Cristo del malecón, lógicamente. Y recuerdo yo aquella celebración en el malecón, con mucho cariño. Es decir, realmente fue una demostración de fe de muchísima gente. Y me atrevería a decir que son de los primeros recuerdos que tengo en mi vida. Y también he vivido en el seno de toda la familia, lógicamente lo he vivido, la familia Magenta, pero la familia Viles, pues los actos de la coronación hace pocos años de la dolorosa, de la Virgen. De la soledad. De la soledad, pero... Sí, la verdad es que fue un acontecimiento histórico, que tuvimos la suerte de vivir en primera persona. Y lo que decía precisamente también con anterioridad, un acto cargado de simbolismo, no solamente el simbolismo físico, o la puesta en escena, que ya puede estar muy cuidada o no, sino también el simbolismo que hay detrás. Toda la experiencia de caridad que se hizo con la Casa Cuna, a quien se le dedicó toda la campaña que se hizo durante todo el año, donde se dio una ayuda económica bastante importante para ayudar a las madres que lo estaban pasando mal. Y todas las muestras de caridad que al final justifican una coronación canónica. Porque la coronación canónica, es importante que la imagen en sí tenga devoción, pero lo más importante es que detrás hay una obra social importante. Y en este caso fue así. Diego, vamos a cambiar de tercio totalmente. Porque, bueno, estamos hablando de elementos religiosos, de vivencia religiosa, de una cofradía, de una hermandad. Pero bueno, tú eres una persona, una persona joven, y una persona que he debido estudiar. Tú has estudiado en centros públicos, has estudiado en secundaria, y luego decides hacer derecho. ¿Por qué? ¿Por qué derecho? ¿Eres licenciado en derecho? Sí, soy licenciado en derecho. Si te soy sincero, no tengo una vocación firme de jurista, pero sí que la considero una carrera muy válida, y con muchas salidas. Entonces, ante la indecisión que tenía, creí que la mejor oportunidad, o lo mejor que podía, la mejor inversión era estudiar derecho. Y así fue. Y una vez estudiando derecho, fue cuando me enamoré de la carrera. Y la he ido practicando. Sí que es cierto que ahora mismo no me estoy dedicando ni a la abogacía, ni al mundo del derecho, pero sí que voy a hacer un máster que tiene algo de relación, un MBA, y tiene algo de relación porque lo quiero enfocar por una de las tantas ramas que tiene derecho, que es asesoría de empresas. Porque tú trabajas con, tienes una empresa, y estás colaborando ahí, además de tener también una función de asesoría en el gabinete del alcalde y también en el consejo... Sí, estoy en el consejo de administración. Consejo de administración de radio y televisión de la región de Murcia. Sí, son tres frentes, ¿no? Digamos, el que más tiempo ocupa y al que más me estoy dedicando, evidentemente, es a la función del ayuntamiento. Pero lo tengo mi pequeña empresa, que es una empresa del sector comercial online, del sector del turismo, y luego el consejo de administración, que aunque no me quita mucho tiempo, pero me da mucho para aprender, para poder relacionarme y sobre todo para... Para relacionarte, sobre todo. Como tú decías, el tiempo del derecho, los cinco años de la carrera, además de que dan para un bagaje cultural y desarrollar capacidades, pues dan para conocer y dan para un poco de sentirse uno que es útil y que puede hacer estudios, más allá de que luego se dedique exactamente a, como tú dices, al mundo jurídico. Porque hay mucha... Pero eso es a nivel profesional, eso es a nivel, digamos, humano. Pero a nivel cristiano, a nivel de experiencia de fe, más allá de todas las experiencias vividas en las hermandades, ¿dónde bebes? ¿Dónde están tus referentes? Como decía al principio, afortunadamente el hecho de vivir en una familia cristiana y en una familia practicante, en una familia, por ejemplo, del Camino Neocatacumenal, como es la mía, pues me ha hecho entender la vida de una manera muy diferente a la que la puede vivir una persona joven. Yo ahora mismo bebo, posiblemente, de eso, ¿no? De lo que he heredado a mis padres, de lo que vivo en casa a diario, de los amigos que tengo, que afortunadamente también están todos muy relacionados con el mundo de la Iglesia y en su mayoría son del Camino Neocatacumenal y también de la propia base que tengo yo del Camino Neocatacumenal, de la parroquia de Santa Clara. Tú estuviste unos años. Sí, estuve unos años y posiblemente volveré, pero vamos, yo creo que la base de mi fe, sin duda, es el Camino Neocatacumenal. Y también otros jóvenes, amigos, compañeros también, de Fatigas, que no son de este Camino Neocatacumenal, sino también del Opus Dei y de otras entidades, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, o sea, yo tengo que darle muchas gracias a Dios, muchísimas, no solamente por la familia que me ha dado, sino también por los amigos, ¿no? Porque al fin y al cabo, los amigos con los que me he criado desde muy pequeño siempre han estado relacionados con la Iglesia, ya sea con el Camino, con el Opus Dei, con las cofras de las hermandades o incluso con la Universidad Católica, con un montón de ámbitos que me han hecho no separarme nunca de la Iglesia, sino que siempre, cuando hemos hecho alguna actividad, pues nunca he corrido peligro, ¿no? Sentíste cómodo. Exacto, siempre me he sentido cómodo. Y entonces, pues, el hecho de nutrirte de esa gente y de esos principios y de esos valores también hacen que tengas una experiencia de fe importante, Y que veas a Dios en cada momento. Es decir, tú estás bebiendo agua y sabes por qué, ¿no? Y estás viendo a Dios. Estás trabajando en el ayuntamiento y cualquier acontecimiento pones a Dios en medio de ello, ¿no? O en la carrera o sacando a la Virgen de Fátima o con estos amigos, por ejemplo. Y dicho de otro modo, entre los pucheros también está Dios, que decía... Totalmente. Santa Teresa, la Santa de Castilla. Pero hay una persona también muy importante en tu vida. Es un sacerdote, ¿no? Así es. También tengo la gran suerte si es que solamente son bendiciones, ¿no? Juan Alberto, que es un gran amigo, sacerdote de la diócesis de Toledo, con el que hablo... Iba a decir prácticamente a diario, pero es que es literalmente a diario. Entonces, ya sea por teléfono o vía WhatsApp, hablamos a diario. Yo le cuento cómo ha ido mi día a día. Él me cuenta el suyo. Y siempre que tengo algún problema, alguna dificultad o algún momento así un poco más nublado, más que no veo la luz, pues entonces siempre me sale llamarlo a él. Y él al final siempre es el que coge la linterna y me dice por allí. Y siempre sigo sus pasos y la verdad es que... Es al modo una dirección espiritual en la distancia. Sí, es una dirección espiritual 2.0, ¿no? Podríamos decir. Adaptada a las TIC y a las nuevas tecnologías, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, que no habláis simplemente en el chateo, en el chat, sino habláis personalmente. Sí, sí. Luego de todas maneras, yo cada vez que voy por trabajo a Madrid, por ejemplo, lo llamo y siempre nos vemos. Y aparte, él pasa gran temporada del año en Murcia porque veraneé aquí. ¿Cómo surgió? ¿De verano? Él, no. Yo a él lo conocí a través de un amigo porque ya estuvo veraneando aquí y entonces yo me acerqué al Mar Menor, quedé con él una tarde, fuimos a la capilla castrense de La Ribera, ahí rezamos el rosario juntos y a partir de ahí hicimos una gran relación. Y la primera vez que vino a Murcia nos encontramos en el santuario de la Fuensanta y fue él quien me dijo que quería conocerme a los pies de la Fuensanta, no quería conocerme ni en la Plaza de Yuga ni en ninguna otra calle ni en una cafetería, sino a los pies de la Fuensanta. De hecho, guardamos gran relación a través de la Virgen de la Fuensanta, pues él siempre se acuerda mucho de mí. E incluso historias que me encantaría contar pero que no me pertenecen y entonces por tanto tienen que mantenerse en el anonimato. Pero incluso podríamos hablar de gente bastante conocida a nivel nacional que tenía a la Virgen de la Fuensanta muy presente gracias a este sacerdote. Una cosa que también haces y como no puedes estar quieto porque siempre estás jugando, la palabra es simpática, no es del juego, sino dando juego, sería por ahí, dando juego a las cosas. Pues de pronto también con más gente, pero sobre todo la iniciativa tuya, dices, oye, en San Antonín hay muchos tesoros escondidos y vas y te organizas una muestra. Sí, es la segunda exposición que, bueno, monté esa primera, que de hecho está saliendo la foto ahora mismo en este momento, que hay también bastante jóvenes, no tiene ni barba, y luego monté una segunda hace dos años. Esta primera fue los tesoros de San Antonín porque dentro de todas las actividades que se celebraron con motivo del quinto aniversario de la hermandad de Fátima, de la hermandad juvenil, pues quisimos organizar esta exposición donde sacamos a la luz un montón de patrimonio que tiene la parroquia de San Antonín y que a diario no se puede contemplar porque no está expuesta al público. Ya sean cuadros, ese cáliz, por ejemplo, que es un cáliz muy interesante, que estaba en la ermita del Pilar y que solamente tiene el escudo de Murcia y solamente tiene seis coronas, por tanto, bastante antiguo. Con seis coronas, no con siete. Seis coronas, no con siete. Y se expusieron obras muy, muy, muy interesantes. De hecho, fue una exposición que, a ver, yo no tengo ningún conocimiento en arte, ¿no? Tengo básicamente lo que me da mi hobby, que es precisamente el mundo del arte, sobre todo el arte sacro, ¿no? Pero no soy experto en arte, ni siquiera licenciado en Historia del Arte. Pero creo que al final, entre un grupito, organizamos una exposición muy interesante donde hubo orfebrería, escultura, textil, pintura, incluso libros del año 1500 del antiguo archivo de la primera parroquia de San Antolín. Y fue muy, muy interesante. De hecho, acudieron casi 10.000 personas en menos de 10 días. ¿Y la última exposición de qué ha sido? Y la última, también muy interesante, se organizó en San Juan de Dios y se llamaba, el nombre me encanta, En íntima plegaria. Y esta exposición estaba dedicada a todas aquellas imágenes que la gente tiene en sus casas, imágenes particulares que conocen el día a día de una familia, por la que han pasado generaciones de familias y a las que le deben muchísimo. Estoy hablando de imágenes de Salcillo, había incluso una tribu de la Roldana, habían obras muy, muy interesantes. De hecho, fue una exposición. Imágenes pequeñitas. Imágenes de tamaño pequeño, sí. La más grande tendría, no llegaría ni a un metro. Y todas obras particulares que tiene la gente en sus casas, que con una muestra de gran generosidad, pues quisieron cederla durante un tiempo para que fuesen expuestas. ¿Qué dirías tú a la gente joven hoy día, que está cansada de tantas cosas o que no tiene tiempo para hacer cosas? Me encanta, cuando decía, Juan Pablo II, no tengáis miedo. Me encanta, porque lo que decíamos también con anterioridad, y perdona que haga tanto hincapié en cosas que hemos hablado ya, pero en el gesto de esa gente que huía de la Virgen de Fátima cuando pasaba por Prenno Centro, por Trapería, también me dio mucho para reflexionar. Y es que hay mucha gente que a lo mejor directamente huye porque ni siquiera quiere ver la realidad, o no quiere mirarla de cara. Toda esa gente que a lo mejor está un poco perdida, y yo también lo he estado, les digo que no tengas miedo, que la iglesia no es un invento del hombre, que la iglesia no es solamente para gente mayor, que hay grandes movimientos religiosos que acogen a la gente joven, y que yo he visto casos de conversión completo y absoluto, no solamente en el mundo de las cofradías, sino en el mundo del camino neocatecumenal, y gente que ha encontrado el origen de su vida, y al final ha dado muchas explicaciones, muchas cosas que antes no sabía, y ha salido de problemas muy importantes gracias a esto. Es decir, que no tengan miedo, que no les dé vergüenza ir a la iglesia. En el año 2001, la última vez que vino Juan Pablo II a España, en Cuatro Vientos, decía, desde un joven de 83 años, os digo, no tengáis miedo, en mostrar siempre vuestra alegría, y vuestra fe, y se puede ser joven, alegre, y estar en la iglesia. Totalmente. De hecho, ya decía San Agustín, que el que canta reza dos veces, y también lo comentábamos el otro día en la procesión, el que canta reza y lleva mil kilos encima, reza tres veces. La iglesia da muchas oportunidades para la gente joven, para que nos acerquemos, y es nuestro momento. Los jóvenes siempre somos protagonistas en la iglesia, eso está claro. Perfecto, pues además son necesarios. También decía Juan Pablo II, y terminamos con esto, que los jóvenes sois la realidad joven de la iglesia, no el futuro. Por eso los jóvenes le seguían, porque les daba cancha en el momento de la juventud y a ser escuchados. Gracias a eso que hemos querido contigo, escuchar una voz joven, una voz joven, pero experimentada en muchas historias, en muchos trabajos, y como esta es una foto significativa, pues terminamos con ella, con esta realidad familiar, donde ya incluso los más pequeñitos ahí en el brazo, en los brazos, pues comienzan a experimentar lo mismo que tú también desde muy pequeñito has vivido, y que esa transmisión de la fe continuemos haciéndola en todos los sentidos. Pues muchas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Y a continuar siendo testimonio, cada vez en lo que corresponda, y que vaya bien ese máster en el día. Muchas gracias. Y a ustedes, señores y señores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, cada miércoles a la misma hora nosotros estamos esperando que ustedes conecten Televisor Popular, Televisión, estén con nosotros un momento. Si quieren media hora antes, tienen Haciendo Iglesia, y se entregan de toda la realidad social y cultural, y especialmente religiosa de nuestra diócesis. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!